Sí, bueno, sabíamos que el partido era vital, ya independientemente de los resultados de Melilla y San Roque, pero ya con esos resultados más vital todavía. Y también sabíamos que no iba a ser fácil tampoco, porque ellos se están jugando al orgullo, yo creo que están abajo, pero el orgullo siempre lo tienen y ya hemos visto que han peleado. Al final el gol suyo ha venido por un penalti y bueno, nosotros lo hemos seguido, teníamos ganas ya de terminar el partido y darle la vuelta y eso es lo que hemos hecho. Sí, la verdad que me dio un buen pase y cuando se le puse a Enrique y apoyé el tobillo, me pisó el rival el tobillo y ahí me dolió bastante, pero bueno, yo creo que es solamente el golpe y no va a haber más problema. Yo desde el campo yo vi que para mí no fue penalti, porque el delantero tira y una vez que ya ha tirado y se va a afuera del balón se tira buscando a Álvaro, pero bueno, se le ha pitado a dictar, lo bueno que no hemos sabido recomponer otra vez y darle la vuelta al marcador. El campo está muy seco, los balones no eran nuevos, lo que también le costaba rodar y nos ha costado un poquito asimilarlo y meterlo un poquito, pero creo que el equipo ha sacado balones y se ha llevado los tres puntos. Yo creo que él no estaba convencido, pasa que la situación y la jugada, pues sí que me da que da pía a duda, pero bueno, yo creo que dentro de Cabe al final hemos ganado los tres puntos y es lo que nosotros queríamos. Sí, la verdad que era un partido muy importante, porque San Roque ganó ayer en minuto 90 y algo y esta mañana hemos visto la goleada del Melilla y nos dejaba fuera de los puestos de playoff. Era un partido muy importante porque para poder seguir estar arriba y sabíamos que no iba a ser un partido fácil. Sí, me sorprendió porque pensaba que iba a poner Álvaro, la verdad que no me lo esperaba, pero ya Francia ya dejó venir y eso, bueno, no lo mismo, pero había jugado de central y estaba comunicando mucho con Rubén, con los defensas, me estaban colocando y bueno, la verdad que lo importante es que el equipo haya podido sacar esos tres puntos. Sí, la verdad es que no sé, me encontré muy cómodo, tampoco me presionaba mucho, me dejaba mucho ese espacio y bueno, la movilidad de los centrocampistas me ha facilitado mucho más las cosas e intento hacer lo mejor posible. Sí, habían ganado los dos, tanto San Roque como Melilla, no sé lo que han hecho los demás, pero son quizás nuestros dos rivales más inmediatos y habían sacado sus partidos adelante. Yo el otro día decía que esperaba que Sevilla le quitase algún punto al Melilla, no ha sido así y si estábamos obligados a ganar hoy aquí, pues más dándose eso y con las pocas jornadas que nos quedan. Sí, yo cuando marcamos el primer gol pensé que íbamos a tener un partido más o menos controlado porque el campo estaba muy seco, no se podía, no se podía, tampoco corría muy bien la pelota y estaba muy duro y ese primer gol yo pensé que nos iba a dar ese puntito de tranquilidad pero enseguida nos empatan, nos vamos al descanso y yo sinceramente en el descanso no tenía buenas sensaciones, tenía, estaba siendo un partido raro y me daba que se nos podía escapar un punto o el año o que era crucial y bueno, al final todos hemos estado metidos y gracias a Dios hemos podido sacar el partido adelante. Hemos hecho una buena jugada y me la han puesto ahí a placer, que bueno, he tenido solo que empujarle y muy contento por la victoria. Sí, la verdad que sí, que como tú bien dices, un partido complicado, el campo, sabíamos ya que habían ganado los dos equipos que nos siguen y bueno, sabíamos que ganar y bueno, conseguimos una victoria muy importante y gracias a Dios todavía estamos ahí metidos. La verdad que sí, que me ha dado un buen paso y bueno, solo he tenido que empujarla. Sí, era importantísimo ganar, se nos ha puesto en contra muchas cosas, el campo lo han dejado sequísimo, nos lo han regado, nos hemos encontrado con un penalti cuando ya íbamos ganando 1-0 con el marcador a favor y bueno, eso es lo bueno de este equipo, que está sacando los partidos adelante y que tenemos que ir a casa a ganar el siguiente. Sí, es un balón que se me queda para despejarlo entre medias del cuerpo, ni para la cabeza ni para el pie y bueno, pues lo mejor que lo que pensé yo es dejarse el árbol de cara y lo que pasa es que el campo está muy seco y no le llegó. Gracias.